En el Romero, estelar pitcher de los Leones del Escogido, que bueno que estás por aquí por los entrenamientos, que te trae la visita? No, vine a visitar a los muchachos, a hablar una cuanta cosa que come del Premier y del asunto de yo pichar en diciembre con el equipo y si, vine a darle vuelta a los muchachos. Antes de hablar de tu participación en la pelota dominicana, ¿qué tal la experiencia en Japón? No, eso es una experiencia demasiado increíble para mí, fue algo que me cambió mucho en mi estilo de pichar. Conocí varias cosas de allá de Japón que tuve que asimilar y aprenderme para poder pichar allá y eso fue lo que me llevó al éxito allá en Japón. ¿Qué tal lanzar en esos estadios siempre llenos? Tú me comentabas que los 143 partidos de los Junichi Dragons, dondequiera que iban, era un lleno total. Sí, los fanáticos allá apoyan el béisbol, admiran a los jugadores, eso lo sentí cada vez que me veían, que me ovacionaban, cada vez que yo pichaba me iba bien o me iba mal, siempre estaban igual conmigo, dando mi apoyo. Y eso fue lo mejor, esos 143 juegos, yo ve ese estadio lleno cuando yo pichaba y pichaba con esa emoción. ¿Te adaptaste fácil a la cultura japonesa, a una cultura totalmente diferente a la nuestra en República Dominicana? Sí, duré un poquito, tú sabes que uno dura un poquito para adaptarse, como son diferentes horarios y la adaptación de la comida, y tú sabes que algunas veces uno se extraña el cuerpo y la mente, pero me adapté un poquito rápido, no duré mucho para adaptarme y gracias a Dios pude tener un buen año allá en Japón. ¿El plan es volver a Japón? Todavía no sé, tú sabes que tenemos que negociar, yo soy agente libre, todavía estoy contratado con ellos porque allá quedó agente libre en noviembre, a final de noviembre, pero si tengo la oportunidad de volver, volveré porque me encantó la ciudad y Japón también. Háblanos del plan con los Leones del Escogido, ya mencionaste el mes de diciembre, pero ¿podrías ampliar un poquito? Todavía no sé el día, tú sabes que voy para el Premier y tengo algunos asuntos personales que resolver, voy a tratar de que sea una fecha temprana en diciembre, que pueda tirar algunas 5 o 6 salidas y poder ayudar al equipo en lo que falta de hacer regular y poder tirar 2 o 3 salidas en el round robin. Eni, ¿qué te prende activarte con los Leones del Escogido? ¿Qué te motiva a ponerte este uniforme y lanzar con esa entrega que lo haces? No, el amor que yo siento por este equipo es demasiado grande, yo soy escogidista desde pequeño, mi familia entera también y lo que cabe del amor que siento por ellos es poder vestir ese uniforme cada vez que yo salgo, ahí salgo con un amor, un 100% a darlo todo por el equipo y eso fue lo que pude hacer la temporada pasada, como bien lo dijiste, en los momentos claves que el equipo me necesitaba yo pude estar ahí, le pedí permiso al equipo, de poder pichar, de poder estar ahí, ellos me pararon al final de la serie regular y me dieron 2 salidas para el round robin y después yo he pedido más, tú sabes, y eso me llenó de orgullo, poder ayudar al equipo a un juego extra contra los toros. Eni, la gente en el Escogido, los fanáticos, todos valoran tu entrega siempre que te integras, palabras para ellos. No, la palabra para los fanáticos siempre es el agradecimiento y gracias por el apoyo que siempre ellos me dan, apoyo al equipo, vayan al play que nosotros damos el 100% cada vez que salimos a jugar y queremos que los fanáticos nos apoyen para poder lograr la corona este año y poder darle los triunfos y tanta alegría que le damos a tantos fanáticos que nos siguen. Gracias Ceni, éxitos en el Premier y esperamos verte pronto con el equipo de los Leones del Escogido y volver a conversar. Ok, muchas gracias.